Incluyendo mejor película ¡Colemos más! Más no, no nos excedamos Pobres criaturas ¿Quieres ver cómo es el mundo de verdad? Sí Disponible el 14 de marzo en Disney Plus Noticias RCN con Joana Amaya y Felipe Arias RCN con tu elección Colombia elige presidente Desde las 8 de la mañana Se abrieron las urnas en todo el país Y hasta ahora la jornada transcurre sin contratiempo En este momento vamos al puesto de votación Más grande del país En Corferias, en Bogotá Allí está Jessica de la Peña Jessica, hola, buenas tardes Y RCN con tu elección Así es, Joana, Felipe Muy buenas tardes La gente ha sido muy juiciosa Siguen muy juiciosos aquí en Corferias Como ustedes lo dijeron El puesto más grande del país de votación Y siguen llegando ciudadanos Miren